¡Hola! ¿Cómo estás? Vamos a hacer una rutina que te hará sentir el abame. ¡Bien! ¿Ya se te había olvidado que existe el abdomen? Vamos a trabajarlo. ¿Quieres? Vamos a cerrar esa faja abdominal, esa faja natural y apresumirla. ¡Bien! Bueno, ¿estás listo? ¿Estás lista? Vamos a hacer esta rutina que nos hará tener esta fortaleza del abdomen que queremos. Así que, ¡a empezar! ¡Perfecto! El día de hoy entonces solo vas a necesitar tu tapete de yoga o dos toallas para que no te moleste cuando vayamos al piso. Unos pantalones cómodos o ropa cómoda para que te permita moverte. ¡Y listo! ¡Tus grandes ganas! ¡Es todo lo que necesitas! Así que, ¡empecemos! Vamos a hacer tres minutos de estiramiento y veintidós minutos de abdominales. ¿Y entras? ¡Calentaste! ¡Vamos a estirarnos! ¡Otro lado! ¡Qué rico! ¡Mete el abdomen! ¡Restírate! ¡Una vez más! ¡Y ahora! ¡Mete el abdomen y sube y baja! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Y ahora quédate abajo metiendo el abdomen! ¡Mete el abdomen! ¡Mete el abdomen! ¡Corre! ¡Corrije tu postura! ¡Abre el pecho! ¡Baja los hombros! ¡Y vamos a un lado! ¡Empuja tu rodilla derecha! ¡Ahora el otro lado! ¡Empuja tu rodilla izquierda! ¡Otro lado! ¡Empuja tu rodilla derecha! ¡Y vamos ahora con tus manos atrás de tu espalda! ¡Abre tus piernas! ¡Ligeramente dobla tu rodilla! ¡Sube tus manos! ¡Y ahí quédate! ¡Vamos! ¡Estira tus piernas! ¡Estiraditas! ¡Estamos estirándonos! ¡Y baja! ¡La pelvis hacia atrás! ¡Pesa los talones! ¡Suelta tus manos! ¡Baja la corona! ¡Vamos a quitarnos los tenis! ¡Para continuar sin tenis! ¿Ok? ¡Y para que me rodeas más los pies! ¡Porque ahorita vamos a hacer ejercicios! ¡Donde vas a levantar los talones! ¡Vale! ¡Entonces quédate! ¡Igual los calcetines! ¡Y vamos a seguir con los estiramientos! ¡Ok! ¡Estando aquí! ¡Bajas! ¡Y tu pelvis hacia atrás! ¡Pesa los talones! ¡Ok! ¡Suelta tus manos! ¡Y ahora sí! ¡Eleva tus talones! ¡No los tengo en el piso! ¡Alcanzas a verlos! ¡Y eleva! ¡Y estira! ¡Otra vez baja! ¡Y otra vez estira! ¡Cuando subas! ¡Imagina! ¡Que con tu cosis! ¡Quieres tocar el cielo! ¡Y la corona va hacia el suelo! ¡Y la corona va hacia el suelo! ¡O sea la parte de la corona! ¡De tu cabeza hacia abajo! ¡Tus ojos en el suelo! ¡Baja tus talones! ¡Ahora vamos a hacer una pierna adelante! ¡La otra atrás! ¡Estira! ¡Estamos estirando! ¡Ok! ¡Y vamos a estirar! ¡Y arriba! ¡Estira! ¡Y arriba! ¡Ok! ¡Estira! ¡Arriba! ¡Y el talón de atrás! ¡Al suelo! ¡Tu frente! ¡Tu frente tocando la rodilla! ¡Ok! ¡Vamos a cambiar! ¡Ahora vas a poner! ¡El pie izquierdo enfrente! ¡Y estira! ¡Enfrente! ¡Y estira! ¡Mete el abdomen! ¡Estira! ¡Eso! ¡Y quédate ahí arriba! ¡Estira! ¡El talón de atrás va al piso! ¡La frente va tocando la rodilla! ¡Y estira! ¡Mete el abdomen! ¡Toca la frente! ¡Bien! ¡Ya que estiramos! ¡Vamos a empezar abajo en el tapete! ¡A hacer los ejercicios para abdomen! ¡Vale! ¡Va a valer toda la pena! ¡Ok! ¡Ok! ¡Entonces! ¡Así con la espalda derecha! ¡Vamos a bajar ahora! ¡Y vamos a poner la espalda en el piso! ¡Mete el abdomen! ¡Para asegurarte que lo tienes bien adentro! ¡Se hace un huesco hacia abajo! ¡Corrije tu postura! ¡Las piernas las vamos a tener como en una mesa! ¡Como si fuera una mesa! ¡¿O fijas?! Y luego vas a llevar los hombros, los hombros despegados del tapete, tus manos extendidas a los lados y vas a empezar a inhalar y exhalar. ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Así! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Inhala! ¡Y exhala! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Mete el abdomen! ¡Mete el abdomen! ¡Ahora estira! ¡Estira la rodilla! ¡Sigue los hombros despegados del piso! ¡Ve! ¡No volví a pegar los hombros! ¡No sigo teniendo despegados la barriga en el pecho! ¿Ok? ¡Muy bien! ¡Espero que se vea muy bien porque aquí está oscurito! ¡Prendí todas las luces! Ahora vamos a estar inclinados. Si te fijas, estoy con las rodillas estiradas, haciendo fuerzas en el abdomen. La barriga está pegada al pecho. Mis ojos viendo mi ombligo. Baja tantito más tus piernas. Y ahora dobla. Estira. Inclinado. Eso, eso. No hemos bajado los hombros. Sigo con los hombros despegados del piso. Eso. Vale. ¡Inhala! Exhala. Inhala. Con eso descansas. Cuando sientas que no puedes más, inhala. Y exhala. ¡Eso! Parecería que no podemos más, pero te digo algo. Está en la respiración. Acuérdate. Inhala. Exhala. ¿Ok? Otra vez aquí al tapete o a tu toalla. Y las manos atrás de tu nuca. ¿Ok? Y vamos a alternar. ¿Estás? ¿Ok? Estamos trabajando para el abdominal. Mete el abdomen. Vamos. ¡Ay! Eso. Estamos alternando. Cobra derecha toca rodilla izquierda. Cobra izquierda toca rodilla derecha. ¿Estamos? Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos. Vamos a agarrar velocidad. Vamos a agarrar velocidad. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. ¡Uh! Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. ¡Vamos! Inhala. Exhala. ¡Eso! Bien. Bien, cuando tú sientas que ya no puedes más, no pares, no pares, te ayuda el inhalar y el exhalar, y dos más, pero no paras, ¿ok? Eso. Puedes desacelerar, pero nunca parar. Puedes desacelerar, pero nunca parar. Te vale tomar descansos, pero nunca abandonar.